Hola, soy Luis Gómez de Polo Bicicletero, ahorita estoy en la Ciudad de México y en estos días que estaba acá me conseguí una tarjeta de EcoBici, así que estaba cumpliendo el reto moviéndome en estos días aquí en el DF usando la bicicleta nada más o el transporte público. Este reto de Sin Autos 2014, pues busca precisamente eso, que no usemos el automóvil, que nos desplacemos de un lugar a otro usando una bicicleta o el transporte público, nuestros pies. Y por eso yo quiero retar a algunos personajes tomadores de decisión de la Ciudad de Monterrey. En primer lugar quisiera retar al alcalde de San Pedro, Hugo Ruiz. En San Pedro no he empezado con la infraestructura ciclista, pero todavía hay personas que no creen en la bicicleta y creo que si él se sube a la bicicleta va a ayudar a que más personas crean en que la bicicleta simplemente es una alternativa a los problemas de movilidad que vivimos, así que reto al alcalde Hugo Ruiz. También algo muy importante en la ciudad de Monterrey es el tráfico que ocasionan las universidades y también las escuelas, entonces creo que el papel de las universidades es muy importante en este problema de la movilidad que tenemos allá. Así que quiero retar a dos universidades que siento que les ha faltado más trabajo en este tema. Una de ellas es la UDEM, así que quiero retar al rector Antonio Dieck y también al presidente del consejo, Víctor Zorrilla. Y de la Universidad Autónoma de Nuevo León quiero retar al doctor Jesús Anser y al doctor Sergio Fernández Delgadillo, que es el secretario de Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Espero que acepten este reto. Gracias por ver el video.